Mira, para mí, o sea, el inicio de todo a nivel más físico es ordenar tu alimentación y aprender a comer limpio. De hecho, es así como llamo yo mi filosofía, ¿no? De alimentación, comer limpio, porque es la base de todo, ¿no? Básicamente es eliminar procesados de tu vida y ir a la raíz, como en todo, ¿no? Como ir a la raíz de un sentimiento, de una emoción, ir a la raíz también de la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Buscar los alimentos más naturales posibles, que procedan de la naturaleza. Tú no vas por el bosque, la selva o el campo y te encuentras una bolsa de papitas fritas, ¿no? Te encuentras moras, frambuesas, encuentras hongos, setas, encuentras frutas, encuentras vegetales, incluso encuentras, pues, un conejo, un venado, una vaca, ¿no? Pero estos son seres vivos, ¿no? Naturales, que encuentras en la naturaleza. Creamos este podcast, ¿Cómo somos?, donde entrevistamos a los expertos para entender cómo funcionamos los seres humanos. Hoy hablamos con Carla Zaplana, quien es nutrióloga funcional y terapeuta integrativa, quien estudió nutrición en Barcelona y luego se especializó como health coach aprendiendo al lado de Deepak Chopra. Estudió también la alimentación basada en plantas, el shamanismo, la ayurveda, y es autora de siete libros sobre varios temas de salud y bienestar. Pues Carla, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por estar aquí en el podcast de ¿Cómo somos? Y bienvenida. Gracias, Cristina. Un placer para mí, pues, siempre estar aquí hablando de salud, de bienestar y compartir lo que puede ser granito de arena, ¿no?, para reflexionar uno mismo cómo estás estado de salud. Claro que sí. Y eres una experta en muchos temas en cuestión de salud holística y, pues, me encantaría platicar de varios de esos temas. ¿Por qué no arrancamos presentándote a nuestra audiencia? ¿Por qué no presentas quién eres y qué haces? Sí, claro. Bueno, primero que todo, ¿quién soy, no? Cada día, cada día una cambia y no porque cambies y dejes de ser quién eres o haya... Simplemente es que cada día es una nueva oportunidad y una siempre se descubre, ¿no?, día tras día cuando está en un modo de observación. Pero, ¿quién soy? Soy española, llevo ya 12 años fuera de España, recorriendo un poquito el mundo. Llevo dos años ya en México viviendo, por tercera vez, la tercera vez que vengo a vivir a México. Tengo mucho amor por este país y ahora sí, pues, ya siento aquí quedarme a hacer raíces y, bueno, tomármelo en serio esto, ¿no?, de sentarte en un sitio. Me dedico profesionalmente a la salud y al bienestar, a mi carrera profesional, mi carrera universitaria fue dietética y nutrición humana, ¿no? Estudié en la facultad, la Universidad Ramón Llull en Barcelona. Y, bueno, pues, a partir de aquí, a raíz de aquí, como siempre sucede, ¿no?, cuando sales de la universidad es cuando empiezas a aprender, cuando empiezas también a encontrar tu camino dentro de lo que te enfocaste en el estudio, en las clases, después empiezas tú como a definirte y a diferenciarte, ¿no?, a crear tu propia manera y tu propio estilo. Cuando me gradué, me fui a vivir a Estados Unidos al mes, viví en Estados Unidos ocho años y allí es donde me adentré más a un estilo de alimentación, primero experimentándolo en mí, ¿no?, porque sí, al cambiar de país vi muchos cambios de salud física en mí, ¿no?, como que me hinchaba, distensión abdominal, inflamación, como que subí de peso la piel, ¿no?, más sucia, más granitos. Y también sentí como mi humor, mi energía, mis niveles de energía bajaban, ¿no? Eso fue para mí un impulso para empezar a investigar por propia cuenta sobre el efecto de los alimentos y la calidad de los alimentos. De allí me adentré a seguir y a estudiar con doctores de medicina integrativa y empecé a seguir poquito a poco en una transición en mí a hacer una alimentación basada en plantas, ¿no? Vi los efectos positivos en mí, todos los beneficios, lo estudié también para asegurarme, ¿no?, y toda la parte, no solamente empírica, lo que yo podía ver en mí, sino también la parte científica, todas las investigaciones tras seguir una alimentación de este estilo y ver que podía ser sostenible, ¿no?, y saludable. Entonces estudié, lo puse en práctica en mí y empecé, pues, a divulgar este estilo de alimentación, una alimentación más basada en plantas, 100% exclusivo a plantas o un porcentaje, depende de cada persona, porque cada persona es diferente y posiblemente hay personas que sí, pues, consumir productos de origen animal les conviene, ¿no?, pero vamos a hacerlo de una manera consciente, de una manera limpia. Entonces aprendí sobre esto, aprendí también, me adentré mucho en procesos de depuración del cuerpo a nivel digestivo, a nivel de hígado, ¿no?, nuestro órgano rey de filtración, también me especialicé en el tema de ayunos, ¿no?, ayuno intermitente, pero también hay unos más prolongados y poder ser guía de esto. Y ahí también empezó mi camino más personal sobre, pues, este crecimiento personal, ¿no?, terapias más alternativas, ¿no?, que hoy se llaman alternativas, pero también me formé en, soy nutricionista ayurvédica, estoy estudiando medicina ayurveda, soy especialista también en biodescodificación, estoy estudiando medicina germánica y también plantas maestras, meditación, rituales y chamanismo, pues, también viví un año y medio en Perú y ahí me adentré muchísimo con la cultura de los queros y el chamanismo, ¿no?, allí, muy bonito, hermoso. Entonces en mis sesiones, de alguna manera, pues, tratamos el cuerpo y la salud a todos los niveles, ¿no?, cuerpo, mente, emociones, espíritu, porque de hecho la salud es un todo, por más que estés bien físicamente, si tienes problemas con tu pareja, si estás mal en el trabajo, no estarás bien, no te sentirás bien, esto no es salud, ¿no? Entonces, pues, sí, ya es un trato, me dedico a la nutrición a todos los niveles, ¿no?, y alternando también con terapias integrativas según la persona que tengo enfrente. Buenísimo, y me gustaría profundizar nada más en ese último punto, ¿qué tan importantes son las partes emocionales? Porque somos un todo a nivel físico, mental, emocional, y ahora entiendo de manera personal cómo eso nos puede afectar a nivel físico, pero ¿qué tan importantes en tu práctica son las partes emocionales? Para mí, sin duda, para mí es la raíz, todas las emociones son raíz de un síntoma físico, ¿no? Cuando tenemos una emoción no bien gestionada, acabas somatizándose en tu cuerpo. Y esto es las cinco leyes biológicas, la medicina germánica, la biodescodificación, nos habla de todo esto. Por eso, cada vez estamos insistiendo más desde el ámbito de la salud en aprender a gestionar las emociones, en trabajar en el crecimiento personal, ¿no?, en hacer ese trabajo interno para tener una buena salud emocional y mental, ¿no? Pues lastimosamente en los últimos años nuestra salud mental se ha visto muy afectada, ¿no? Mucho estrés, mucha ansiedad, pero también muchísimos casos de depresión, bipolaridad. Entonces, todo esto está aquí, ¿no? Y esto empieza también a desequilibrarse cuando las emociones no están sostenidas, ¿no? Cuando nos pasa algo fuerte en nuestra vida, cuando hay un trauma y además se vive en soledad, ¿no? A veces puedes estar rodeado de gente, pero puedes sentirte solo. Ahí es cuando acaba manifestándose en lo físico, en el cuerpo físico, una condición de salud, ¿no? También se habla mucho, o sea, hay muchos órganos, eso también lo habla la medicina china, pero hay muchos órganos en el cuerpo que almacenan diferentes emociones. El hígado, por ejemplo, guarda toda la rabia, el rencor, la cólera, ¿no? El enfado, los pulmones, la tristeza, las emociones así más, cuando nos sentimos más sensibles, el estrés en nuestros intestinos, ¿no? En nuestro sistema digestivo. Cuando hay un caso de separación o distanciamiento, pues también eso se manifiesta en nuestra piel, ¿no? Y cuando hay algún tipo de pérdida o conflicto, a veces uno o de un hijo, por ejemplo, se puede manifestar en las mamas, ¿no? Porque es lo que nutre a un hijo a nivel de próstata en el caso de los hombres. Entonces, sí, todos son lecturas. Y no me gusta hablar de enfermedades, sino de síntomas de nuestro cuerpo, porque todo lo que se refleja en el cuerpo es un indicador, ¿no? Que nuestro propio cuerpo, organismo, nos avisa, estoy intentando entrar en equilibrio debido a una condición, ¿no? Cuando nos sube la fiebre, por ejemplo, no es que tengamos una enfermedad, es que nuestro cuerpo se está defendiendo de una invasión, ¿no? De un contagio. Por eso sube la temperatura para poder matar esas bacterias. Pero no es tan malo tener fiebre, ¿no? Si no es un sistema de protección del cuerpo. Entonces, entender que el cuerpo siempre busca ese equilibrio y ese bienestar. A veces a través de sintomatologías que llamamos enfermedades, pero eso pasa, ¿no? Y sobre todo, sobre todo la gestión, cuántas, de lo emocional, cuántas veces nos mordemos la lengua para no decir algo y después agarramos afonía o nos duele la garganta, ¿no? Este es un síntoma muy claro, ¿no? Muy evidente de que, uf, me quedé como algo callado y se me atreventó aquí y después me duele la garganta por no haber expresado, por ejemplo. O sea, para mí es la raíz de todo, las emociones. Y me gustaría platicar, entonces, de las herramientas, porque mucha gente escucha este podcast para aprender y saber más de qué pueden hacer para hacer cambios en su vida. Entonces, mencionaste el hígado. Entonces, sé que escribiste un libro de cómo hacer una limpieza y es algo impresionante. Entonces, lacícanos un poco de eso, de qué es el proceso, de qué se trata para alguien que no sabe de qué estamos hablando. Correcto. Mira, para mí, o sea, el inicio de todo a nivel más físico es ordenar tu alimentación y aprender a comer limpio. De hecho, es así como llamo yo mi filosofía de alimentación, comer limpio, porque es la base de todo. Básicamente es eliminar procesados de tu vida y ir a la raíz, como en todo, como ir a la raíz de un sentimiento, de una emoción, ir a la raíz también de la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Buscar los alimentos más naturales posibles, que procedan de la naturaleza. Tú no vas por el bosque, la selva o el campo y te encuentras una bolsa de papitas fritas. Te encuentras moras, frambuesas, encuentras hongos, setas, encuentras frutas, encuentras vegetales, incluso encuentras un conejo, un venado, una vaca. Pero estos son seres vivos, naturales, que encuentras en la naturaleza. Esto es lo que la naturaleza entendió como alimento para el ser humano. Listo. Lo otro, lo que está fabricado en una fábrica, en una industria, ya tiene otro proceso que te desconecta de tu esencia. Y hay otros productos o ingredientes más refinados que pueden alterar tu sistema nervioso, tu sistema hormonal, como procesos con la insulina. Y también al agregarle productos o sustancias químicas, como conservantes, colorantes, saborizantes, todo esto es toxicidad para nuestro cuerpo, ¿no? Y una vez más, crea un desequilibrio en tu organismo y que no solamente va a nivel físico, sino también a nivel mental, ¿no? Ese foggy mind, ¿no? Como esa más, pues, una mente más nublada o no tanta concentración. Cuanto más tóxico es tu cuerpo, más va acumulando todas estas sustancias, más letargo, más cansancio, menos concentración. Y todo es muy lógico esto que estamos hablando, porque es lo que te separa de la naturaleza, pero lo que te separa de tu naturaleza, porque el cuerpo no está preparado para recibir este tipo de ingredientes o componentes, ¿no? Entonces, para mí, eso. Es lo básico, buscar los ingredientes más naturales. Después, ordenar también un poquito, permitir ese descanso digestivo, ¿no? No estar comiendo todo el rato, sino también dejar que el cuerpo o el sistema digestivo descanse, porque cuando está descansando, de hacer las digestiones se está limpiando, ¿no? Así como cierra un restaurante para poder limpiarse y para poder repostar en productos y alimentos y poder servir, igual nuestro sistema digestivo, ¿no? Esto es muy, muy importante. Más otros temas. Pero además, pues sí, yo incluyo en mis rutinas a nivel, pues, de forma frecuente o recurrente, dos, tres veces al año, aplicar cierto tipo de protocolos, como puede ser la limpieza hepática, ¿no? La limpieza de tu hígado, para ayudar al organismo a que funcione mucho mejor en su drenaje de sustancias tóxicas, ¿vale? El hígado es el órgano principal y más grande de filtrado de nuestra sangre, ¿no? Todo lo que comemos, todo lo que absorbemos a través de los poros de la piel, que también llega a nuestro torrente sanguíneo, pasa por un filtro, que es nuestro hígado. El hígado tiene más de 50 funciones, ¿vale? Un rol de más de 500 funciones, pero entre ellas está eso, lo del filtrado, bioactivar los nutrientes que consumimos, también activar la medicación que podemos estar consumiendo, producción de grasas, también gestión de producción de proteínas, gestión de los azúcares, y filtrar esa toxicidad que encontramos en los alimentos que ingerimos o productos de limpieza o higiene personal que también entran dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Se encarga de filtrarlo para poder después expulsarlo. ¿Qué pasa? Cada día en día estamos tan expuestos, tan tan expuestos a contaminación ajena, ¿no? No solamente en aquello que comemos, sino radiaciones, la contaminación y polución del aire que respiramos, el agua que tomamos, productos de limpieza que olemos también, ¿no? Y todo esto, pues, que están repletos de plásticos o microplásticos que también interactúan, interferen con nuestro sistema endocrino, nuestro sistema hormonal, todo esto se acumula dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el hígado no da el abasto. O sea, el cambio que ha habido en los últimos 50, 100 años en el mundo, al cuerpo no le ha dado tiempo de evolucionar o adaptarse, ¿no? Así como perdimos nuestra cola o como el apéndice se redujo a no servir, nuestro hígado no se ha adaptado a tal cantidad de toxicidad externa, ¿no? Entonces, es muy bueno, así como limpiamos el filtro de la pileta, ¿no? De la alberca o de la piscina o como limpiamos los filtros del coche o de un aire acondicionado que no funcionan 24 o 7, pero los limpiamos porque no asistir a nuestro cuerpo a limpiar este filtro que ahora mismo está sobrecargado, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ayudar? Pues bien, desde mi protocolo, que es muy diferente al de Andrea Moritz, que es el protocolo donde se toman ácido málico, ¿no? El zumo de manzana, las sales Epsom y también se come, pues, bastante limpio. No, en mi protocolo no expulsamos piedras, no es tan agresivo ni invasivo, no estoy diciendo que el de Andrea Moritz no sea efectivo, pero es otra manera, otro método y en el que básicamente estamos aliviando mucho nuestras digestiones, descargando de azúcares, grasas, proteínas, haciendo una dieta muy blanda, suave, para eso descansar a nivel digestivo, pero también hacer trabajar lo mínimo posible nuestro hígado porque si no está trabajando, está limpiándose, ¿vale? Es como limpiar ese filtro para que no solamente cuando estemos haciendo la depuración notemos los beneficios, sino que después, cuando sigamos comiendo y nuestro estilo de vida, que pues después de una depuración uno ya toma más conciencia y empieza a cambiar hábitos más saludables, pues rinda mucho mejor este hígado y podamos filtrar y eliminar mucho más esa toxicidad, ¿no? Y mi protocolo, pues básicamente está basado en consumir caldos vegetales, diferentes infusiones específicas que nos ayudan a eliminar retención de líquidos, a retonificar nuestro hígado, también tienen este efecto un poco diurético, incluso un poco laxante, ¿no? Porque es muy importante eliminar, ¿no? Ya que estamos removiendo toxicidad, lo que se remueve se tiene que expulsar, no puede quedar estancado dentro del cuerpo, sobre todo vegetales, vegetales de color verde que tienen un sabor más amargo y muy ricos en clorofila y el amargo es el sabor que nos indica que tiene propiedades para hepatotonificantes, ¿vale? O sea, que son específicas para la salud del hígado y un cereal base, que es lo que le da la consistencia al protocolo y que también no es para nada rico en grasas, es muy bajo en proteínas, como puede ser el arroz y azúcares, ¿no? Así que es como una alimentación muy suave, solamente cinco días y, bueno, como decías, pues sí, también tengo un libro que se llama Depuración Hepática donde está todo el protocolo escrito o también dos veces al año yo hago grupos online, ¿no? Programas online grupales donde nos juntamos cientos de personas a hacer esta depuración conjuntamente que verdaderamente cuando lo haces en equipo, en grupo, en comunidad, resulta 10.000 veces más fácil, ¿no? Porque no te sientes solo, además, pues guío a meditaciones, reflexiones matutinas, nos conectamos todos los días y la próxima edición será en el equinoccio de primavera, en marzo, del 17 al 21 de marzo. Ya estamos armando un grupito, ya están los registros abiertos y, bueno, pues eso yo sí lo indico muchísimo, ¿no? Cómo hacer, cómo limpiamos la casa, cómo limpiamos, ya digo, los filtros del coche, de la cámara de fotografía, de todo, como lo ponemos en revisión, nuestro cuerpo, hoy en día, debido a la gran abrumación de toxicidad externa, es muy bueno hacer estos descansos y estas limpiezas. Y esto no viene de ahora, es más, medicinas ancestrales como la yurveda o la medicina tradicional china, igual también tenían protocolos y prácticas depurativas hace miles de años porque el cuerpo, simplemente por estar vivos, acumulamos toxicidad. Pero hoy en día, pues no hace falta ni que lo hablemos mucho, es muy obvio, ¿no? Y me voy a registrar para el siguiente programa. Muchas gracias. Súper, ahí nos vemos. Mencionaste también el ayuno intermitente. Sé que tienes un libro, Ayuno Intermitente Saludable, entonces ya se puso de moda, hay mucha gente haciendo el ayuno intermitente. ¿Por qué no platicamos un poco de cuál es la diferencia entre el ayuno intermitente y el ayuno intermitente saludable? ¿Cuáles son las mejores prácticas y los errores más comunes? Mira, debido a esto, a que se puso mucho de moda y todo el mundo empezó como a practicarlo y así como deliberadamente, pues no voy a comer, ¿no? Por durante muchas horas y aguantar y aguantar tanto como pueda. No, esto causa un gran estrés al cuerpo, ¿no? Y el estrés es otra toxina. De hecho, es la toxina número uno de nuestro mundo actual, contemporáneo. A raíz de esto, y que mucha gente me escribía preguntándome sobre el ayuno intermitente, es donde escribí otro de mis libros. De hecho, pues, tengo siete libros y los dos últimos. El último fue el de la depuración hepática y el anterior fue el de ayuno intermitente. Pues ayuno intermitente saludable, ¿no? Le puse esa coletilla porque se puede hacer ayuno intermitente, pero de forma dañina para el cuerpo. Ayuno intermitente no es una dieta, es una práctica, es un hábito más agregar a tu estilo de vida y de alimentación saludable. Ayuno intermitente quiere decir que dejas una ventana de horas a tu sistema digestivo sin recibir alimento, con lo cual no está digiriendo, está descansando y limpiándose, ¿vale? Esto no quiere decir comer menos. En muchas ocasiones puede ser que comas menos porque tienes menos horas de comida, pero menos porque normalmente comemos de más, comemos de sobras, ¿vale? Y al restringir las comidas a, pues, ocho horas, diez horas durante el día, pues comes más lo justo y necesario, ¿vale? Pero esto no quiere decir comer menos de lo que tu cuerpo realmente necesita para estar saludable y en equilibrio, ¿vale? También tenemos que vigilar mucho con esto porque bajo el pretexto de, ay, no, agua y una intermitente, ¿cuántas condiciones de trastornos de la conducta alimentaria se pueden esconder allí? ¿Vale? Como digo, no se trata de comer menos de lo que tu cuerpo necesita, sino que en una ventana de horas específica comes esos alimentos que tu cuerpo o las calorías o la energía que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente, ¿vale? Entonces, es muy bueno, pero también aquí rige mucho el tema de la bioindividualidad, de esto hablo dentro de mi libro y también voy a hacer una masterclass, como te mencionaba antes, voy a hacer una masterclass a finales de este mes de enero, el día 24, martes 24 de enero, a las 8 en España de la noche a la 1 de la tarde en Ciudad de México, voy a dar una masterclass de hora y media, dos horas, hablando sobre, sobre, hay un intermitente one on one, ¿no? como saludable one on one, o sea, todos los específicos, ¿no? del que es, cómo ver, cómo reconocer cómo es tu biotipo, ¿no? cómo es tu cuerpo y cómo adecuarlo según tus necesidades. Hay personas que sin hacer nada pierden peso muy rápido, ¿no? Cómo adecuar un descanso digestivo en estas personas, ¿no? Porque no, el tema de alimentación no es perder peso solamente, o sea, muchas veces existe también personas que están lidiando con problemas para poder ganar peso, que tienen una constitución muy delgada. Estas personas, un descanso digestivo también les puede ser muy beneficioso, pero será muy diferente a aquellas personas que dicen, ¿no? Es que a mí hasta el aire me engorda, ¿no? Aquí tenemos que adecuarlo. Por eso, conocerse uno mismo y ver cómo funciona tu propio organismo será lo que te dará las herramientas y el conocimiento para cualquier hábito de salud que tú quieras implementar, sepas cómo hacerlo correctamente según lo que a ti te toca y no de forma generalizada o porque vi en una revista o porque mi vecina lo hace así. ¿Qué? ¿Eres igual que tu vecina? No. O sea, obsérvate, mírate y acomoda cualquier estilo de alimentación, cualquier rutina según tus necesidades y tus requerimientos, ¿vale? Entonces, hay un intermitente que consiste en esto, en dejar esta ventana de descanso que comprende normalmente las horas desde que terminas de cenar hasta que desayunas, ¿vale? Se habla mucho del 16-8, de dejar 16 horas de ventana sin comer y en 8 horas comer y concentrar tus comidas principales, ¿ok? Esto, pues, activa muchos mecanismos dentro del organismo como el complejo motor migratorio que es esa limpieza automática, digamos, del sistema digestivo del cuerpo, la cetogénesis, ¿no? Donde ya las reservas de azúcar, de glucosa en sangre han disminuido mucho, entonces, el cuerpo, el organismo, enciende otro mecanismo de supervivencia en el que se utilizan cuerpos cetogénicos derivados de grasa para obtener energía para funcionar, ¿vale? Y autofagia, que es otro mecanismo que se enciende y autofagia literal quiere decir el autocomerse, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo se autocome. El cuerpo no descarta nada que pueda ser reaprovechado, es decir, si dentro de una célula hay un orgánulo, hay una parte o una proteína dentro de un tejido está dañada, el cuerpo no va a eliminar ese tejido, va a eliminar o a descartar esa proteína doblada, por ejemplo, y la va a utilizar como fuente de energía, se la va a comer para generar energía, pero es una manera de autolimpiarse, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo pasa de ayuno, más probabilidades de estar encendiendo este mecanismo de autofagia, que incluso también se relaciona con propiedades de longevidad, ¿no? De alargar un poco la vida, de hecho, te estás como renovando, ¿no? Sacas de tu cuerpo todo aquello que ya no sirve y quedas con todo lo que brilla, lo que sí sirve, lo que está en funcionamiento, lo que está al 100%. Entonces, esto es a nivel bioquímico lo que sucede dentro de tu cuerpo, algunas de las reacciones principales, pero el ayuno intermitente, así como puede ser un poquito contradictorio para muchas personas, ¿no? Es el no comer, puede generarte mayores niveles de energía, puede sentirte con más energía y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, tú vas a una cena de trabajo, de navidad o unas cenas mucho y muy tarde. ¿Cómo despiertas? Sentiendo muy mal, muy pesada. Exacto, pesada, como que aún estás haciendo la digestión, como inflamada, pero si comiste mucho, en principio tienes muchas calorías, las calorías es energía, tienes que sentirte energético, ¿no? no, no es así, porque tu cuerpo te está pidiendo toda esa energía que tienes para hacer la digestión aún y aún estás como acarreando esto. En cambio, si tú cenas temprano, cenas liviano, tienes toda la noche para descansar y reponerte. ¿Y cómo despiertas? Con súper vitalidad y puedes incluso salir a correr, hacer deporte, te encuentras energético, incluso sin necesidad de estar desayunando antes, ¿no? De hacer el ejercicio, esto también es un proceso de adaptación para las personas que aún no hacen deporte en ayunas, pero sí, o sea, tus niveles de energía pueden subir porque te sientes más liviano, más energético, ¿no? O sea, esto te puede ayudar. Niveles de energía, inflamación, reduce mucho la inflamación, ¿de acuerdo? Te ayuda a mejorar tus digestiones, personas que tienen resistencia a la insulina pueden ver grandes mejoras. Mujeres en edad de menopausia, ya donde el metabolismo también disminuye, donde hay más, bajan el picado de los estrógenos, donde hay más predisposición a acumular grasita, eso también les puede ayudar, por ejemplo, a mantenerse en su peso normal de siempre para evitar también los sofocos y todos son prácticas, pues eso, como decía, todo eso trata de una práctica que nos ayuda a limpiar el organismo. Y hoy en día es súper importante, es más importante lo que no le das al cuerpo que lo que le das, es más importante dejar salir que entrar, porque lo que te daña es lo que tienes dentro del cuerpo, ¿no? y por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, una metáfora, pero que es muy gráfica y creo que sirve mucho, a ti te duele el dedo porque se clavó una espina de una rosa, ¿no? Tú le puedes tirar mucho alcohol o agua oxigenada para que se cure, le puedes dar, 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 pero si tú no quitas esa espina, eso nunca se va a curar. Entonces, primero quita, ¿no? Asegúrate de quitar y después dale todo lo que quieras para ayudarle a sanar y entrar en equilibrio, pero es súper importante sacar. Creo que mencionaste algunas contraindicaciones para algunas personas, nada más para atajar. ¿Para quién no es recomendable el ayuno intermitente? Mira, pues para empezar, personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Anorexia, bulimia, no. Hay otro abarque antes, ¿no? Y mejorar una relación con el alimento a nivel físico, a nivel emocional, y mental. Por ahí tenemos que empezar a trabajar. Se necesita de un asesoramiento de un psicólogo o de un profesional de la nutrición, pero que también que sea de esta forma integrativa y te pueda acompañar a nivel emocional. Yo acompaño muchos procesos de muchas chicas y mujeres, pero también hombres y chicos que tienen trastornos de la conducta. Ya no es de chicas jóvenes, ya es de chicos, chicas y adultos, ¿vale? Esto se encuentra en todas las edades ya, por presión, por malas relaciones, por malas emociones, ¿no? O emociones mal gestionadas. Eso. Pero bueno, en casos de trastornos de la conducta, si no lo recomiendo, después en menores de 16, 17 años, ¿no? Tampoco. Están en una etapa de crecimiento exponencial, entonces no se recomienda. Aún hasta los 18, 21 años estamos en crecimiento, ¿vale? Pero sobre todo antes de los 16, 17 años, no. Mujeres embarazadas y lactantes, tampoco. Mujeres que se quieren quedar embarazadas, no recomiendo hacer ayunos de más de 14 horas, porque puede provocar un poco de irregularidad en tu ciclo menstrual, porque el cuerpo puede percibir que estás en hambruna, que no estás recibiendo alimento, que estás pasando hambre, pues tú vas a pasar hambre, menos voy a producir un bebé, ¿no? Así no te puedes mantener tú. Entonces eso, y en casos, por ejemplo, de disfunción de riñones, ¿no? Una condición de riñón severa, ahí tampoco. O en caso de un hipertiroidismo no controlado, tampoco lo recomiendo. Buenísimo. Son tips y consejos súper valiosos. Muchas gracias. Y me encantaría preguntarte un poco de tu rutina o prácticas. en Somos reconocemos la importancia de tener como buenas prácticas y una rutina. Entonces, con toda la experiencia que llevas, ¿cuáles son las prácticas diarias, gases, para mantener tu salud? Bueno, mira, ahora estoy asentándome en mi nuevo hogar. De momento a la vista no tengo muchos viajes, pero sí, los últimos años has sido bastante loco viajando mucho por trabajo, por varios temas. Y el tema de la rutina sí cuesta, ¿no? Pero siempre hay unos esenciales que puedes llevar contigo. Entonces, o sea, como que no hay excusa, ¿vale? Es más la pereza que te hace que no lo hagas que excusas. Pues yo al despertar intento estar ni que sea cinco minutos como conmigo reflexiva en la cama. Ya no te digo ni meditar, pero estar como cinco minutos o la despertando, estirando. Y después, pues, voy al baño y es súper importante lo primero que hacer lavarse los dientes y rasparse la lengua, ¿vale? Porque durante la noche, durante este descanso digestivo, expulsamos también toxicidad. Y en la lengua, ¿ok? es como una esponja, ahí se guardan muchas toxinas. Y esto lo podemos ver porque si nos miramos al espejo a primera hora de la mañana, veremos que tenemos como una capita de moco, así como gris, amarillo, blanco, y eso se debe sacar, ¿vale? Porque si tú bebes agua o empiezas a desayunar, eso lo vuelves a tragar y es toxinas que vuelves a tragar y que tu cuerpo quería eliminar, ¿no? Entonces, es súper importante con un raspador de lengua o con una cuchara de sopa, ¿no? Así del revés y raspas un poquito sin dañarte la lengua, pero eliminas eso. Eso, yo de hecho, si no me hago esto, tengo la sensación de como que no me he lavado los dientes, que no me he lavado la boca, ¿no? Pues te ayuda con el mal aliento, te ayuda a prevenir infecciones bucales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso. Después, seguido, es allí donde ya voy a la cocina y me caliento un poquito de agua y me tomo agua tibia, ¿no? O del tiempo, un poquito calentita porque ayuda también a relajar y a distender el cuerpo y te hidrata después de ocho horas sin tomar nada o más, ¿no? Y el cuerpo necesita mucha hidratación, pues tomo eso. Muchas veces le agrego unas gotitas de limón o de vinagre de manzana prensado en frío porque también ayuda a limpiar el organismo, tiene un efecto alcalinizante dentro de nuestro organismo. Entonces, con eso, ¿no? Sí tomo alguna suplementación, ¿vale? Y suplementación, pues que no requiere de estar acompañado de alimento, pues ahí me lo tomo y yo sí voy a practicar deporte en ayunas. Entonces, pues después de esto ya me preparo para salir y me voy bien a caminar al bosque, una caminata así como activa, rápido, dure una hora más o menos aquí detrás de mi casa o me voy al gimnasio, ¿no? Pues hacer un poquito de así, de funcional, pesa, repeticiones y todo eso, no es lo que más me gusta, pero sí funciona y ayudas a nuestros ejercicios de resistencia que sí te ayudan a tonificar y entrenar tu musculatura, súper importante, ¿vale? Para mantenernos fuertes. recuerda que todo lo que pasa en tu cuerpo se refleja en tu mente. Si estás fuerte físicamente, te ayuda a entrenarte tu fortaleza. Si estás flexible físicamente, ayuda a entrenar tu flexibilidad. Entonces, combino entre caminatas en el bosque, voy a hacer ejercicios funcionales al gimnasio y yoga. También hago yoga, ¿no? Y, bueno, también estoy montando a caballo, que es una de mis pasiones. Entonces, pues también el contacto con el animal y toda la parte de terapia, equinoterapia que supone trabajar con estos animales tan majestuosos. Entonces, hago esto y al regresar a casa, pues es cuando ya desayuno, no me suelo empezar el desayuno o bien con un extracto verde, un zumo verde, ¿vale? Y después un batido más contundente, pues sí, yo le agrego muchas veces o semillas o una proteína vegetal en polvo, más verdes, una leche vegetal y frutos secos, ¿no? Y hay otras semillas, así como bien proteico, bien nutritivo. Y esto o después de mi extracto verde me preparo pues unas tostaditas con aguacate o con puré de garbanzo o hummus, ¿no? Pues suelen ser como mis desayunos, así más o menos. Depende de cómo, de lo que me apetece ese día, ¿no? Si algo más dulcecito, algo más salado, pues me preparo eso. Y después pues ya empiezo a trabajar, ¿no? Me veo con mis pacientes o reuniones, o entrevistas, o escritura, pues para mi blog, para creación de programas o para mis libros. y ya, después, pues paro, o sea, como que suelo desayunar sobre las diez y media once, ¿no? Más o menos, bueno, sí, depende. A veces empiezo a trabajar antes y hago un break y desayuno, ¿no? Parece que hago muchas cosas, pero me levanto muy temprano, entre seis y media siete, yo ya estoy activa, ¿no? Ya estoy fuera de la casa. Entonces eso, y pues sobre las dos, tres, pues me hago mi almuerzo, mi comida principal, que suele ser un plato pues combinado, suele ser como ensalada con una legumbre, ¿no? O con un cereal como quinoa o trigo sarraceno o arroz integral y o pues unas verduras salteadas como una, o un curry, por ejemplo, o unas, no sé, lentejas con verduras o así un plato contundente, ¿no? Ya que el mediodía es el plato principal, es cuando el sol está más activo en el cielo, el sol, nuestro sol interno, nuestro fuego digestivo, nuestro acné también es cuando más potente está y cuanto más capacidad de recibir y digerir alimentos tiene, ¿no? Entonces ahí la comida principal y ya, y aquí ya me, pues pasa la tarde, pues sigo trabajando o a veces tengo que hacer algunos mandados, salgo, pues si me encuentro con alguien, y suelo cenar temprano, seis y media, siete, y yo intento ya, pues cenar, ya no comer más tarde y suelo cenar más ligerito, una sopa, una crema de verduras y a veces como alguna tostadita, pues sí, con hummus o pues no sé, un salteado con tempeh y verduras o semillas, así, mi alimentación es casi 100% basada en plantas, digo casi porque sí consumo miel y esto no se considera vegano y en los últimos meses sí me advierto he estado conviviendo mucho, también con amigos y muchos viajes y sí me he advierto a consumir huevo, yo en mi casa pues no tengo ni preparo, pero cuando estoy fuera o estoy en casa de amigos, pues muchas veces desayunan huevo, pues yo también estoy comiendo huevo, ¿no? y me está sentando bien, entonces pues sí, estoy abierta a esto y pero, pero sí llevo como 10 años, más de 10 años siguiendo este estilo de alimentación donde no he consumido productos de origen animal, a mí me ha ido bien, esto no quiere decir que pues sea así toda la vida, yo creo que sí, tema de carne, pero bueno, ¿no? Es el escucharte como te decía, pues ahora pues, pues estoy abierta a consumir el huevo, en algún momento cuando estaba viviendo en Perú, he estado en la costa, pues comer de ceviche, pues si algún momento me ha apetecido, pues también lo he probado, lo he comido, ¿no? Pero así y siento que tener esa flexibilidad también forma parte de un estilo de alimentación saludable. Sí, de flexibilidad, ¿practicas alimentación intuitiva? O sea, si es tu intuición cuando estás decidiendo que comer. Exacto, exacto, ¿no? Yo siento que, o sea, el ultimate, ¿no? Como el goal, el propósito final es esta alimentación intuitiva. ¿Pero qué quiere decir? ¿No? Pues, pues a ver, observar tu cuerpo, escuchar tus propias necesidades y saber lo que le conviene. Un perrito, no, no es un buen ejemplo, pero un gato o un animal salvaje que encuentras en el bosque o en la selva, nadie le dice que tiene que desayunar a las nueve, comer a las dos y cenar a las siete. Nadie le dice lo que comer. Él sabe lo que tiene que comer. O un perrito o un gato cuando se encuentran mal, ¿qué hacen? O no comen o se purgan comiendo hierba. Ellos saben, ¿no? Nosotros también tendríamos la capacidad de saber. Lo que pasa es que estamos muy desconectados de nuestro instinto. Estamos muy bombardeados por el marketing, por lo que está rico, por el sabor, hay que dulce, hay que saladito, hay que crunchy, ¿no? Que crujiente y eso, esos estímulos de placer, ¿no? Nos dejamos guiar mucho más por el placer y por lo que está rico que por lo que realmente el cuerpo nos pide, ¿no? Entonces, este sería el último propósito, ¿no? El propósito final de llegar a seguir una alimentación más intuitiva. Pero para llegar ahí, yo recomiendo mucho primero a desaprender, desaprender muchos de los patrones que ya tenemos inculcados o que hemos aprendido por popularidad, ¿no? Porque, pues, pues, no, toma leche porque te ayuda a crecer los huesos. ¡Epa! Desde mi punto de vista, la leche, los lácteos, todos sus derivados, es un alimento que deberíamos eliminar de nuestra alimentación porque tiene un efecto muy acidificante e inflamatorio en nuestro cuerpo y sí, tiene un gran efecto también en nuestro sistema endocrino e interfiere con nuestras hormonas. La leche es un alimento excelente para los bebés mamíferos que nacen. Es un alimento que ayuda a crecer de una forma muy rápida y está repleto de hormonas y hormonas de crecimiento, ¿vale? Entonces, para que crezca rápido ese mamífero, pero es que si tomáramos leche de humana, de una mujer humana, estaríamos tomando hormonas humanas, pero es que estamos tomando hormonas de otro animal, claro que interfieren dentro de nuestro cuerpo y por más orgánica que sea la leche, o sea, de forma natural la leche tiene hormonas y así debe ser, pero cada especie que tome su leche, ¿vale? Y calcio, encontramos calcio en muchos alimentos que no son la leche, ¿no? Como frutos secos, semillas, los vegetales de color verde, en las crucíferas, en las cereales, en las legumbres. Y en Asia, desde hace muy poquito que están tomando leche, pero no era un alimento que se consumía y mira cuántos son, ¿no? Y de hecho, son una de las poblaciones con más salud, ¿no? Una alimentación más asiática es hervidos, al vapor, vegetales, no existía diabetes allí, no existía osteoporosis allí, ¿no? Entonces, todas son cosas que nos hacen reflexionar sobre la salud y también el impacto que tiene el marketing sobre nuestras decisiones. Me gustaría preguntarte un poco de lo que estás haciendo, de lo que nos quieres compartir con tu comunidad, con países. Sé que empezaste psicodélicos, no sé si tiene que ver con psicodélicos. Microdosis, microdosis más bien. Entonces, pues, plárticanos de estas iniciativas. Pues, mira, varias cosas. Estoy, de hecho, haciendo muchas cosas a la vez. Como os he dicho, pues, a finales de este mes doy esta masterclass. De hecho, todos los meses hago una masterclass, ¿no? Abierta, o sea, no solamente para los miembros de mi comunidad, sino a todo el mundo que quiera anotarse, pueda anotarse. Y este mes, pues, hablamos sobre el ayuno intermitente. También en marzo, pues, hago este programa online grupal sobre depuración hepática con acompañamiento. Pero al margen de esto, también tengo una membresía, ¿no? Es un espacio exclusivo de pago recurrente mensual, pero son cinco dólares y medio, ¿no? Pues, como cien, ciento, cincuenta pesos, ¿no? Pero, pero allí encuentras muchas recetas exclusivas y hablamos siempre, todos los meses, de una temática de salud. Pues, este mes de enero estábamos hablando sobre la fertilidad y el embarazo consciente, ¿no? Pues, cada vez más también hay más problemas de fertilidad o mujeres más mayores de edad que quieren quedarse embarazadas y ahí se encuentran con algunas dificultades. Entonces, estábamos tratando este tema. Por ejemplo, ¿no? Cada mes es diferente. Entonces, en la comunidad hablamos de la temática de salud del mes, hay, como decía, recetas exclusivas, hay entrevistas a profesionales de la salud, ¿no? Que también nos dan su punto de vista. Este mes entreviste, pues, a una ginecóloga, experta también en congelación de óvulos y a otra naturópata especializada en ayudar a mujeres a incrementar su fertilidad. Para poneros un ejemplo, ¿no? Hay playlists de música, también hacemos un, el tercer lunes de todos los meses hacemos una meditación grupal guiada y en directo y el último lunes del mes, pues, hacemos como un círculo, ¿no? De mujeres, principalmente, hay más mujeres que hombres, muchas más mujeres que hombres y nos reunimos, ¿no? Vía Zoom nos conectamos todas, yo sigo compartiendo información sobre la temática de salud y, pues, también las personas que son miembros de raíces de esta membresía, pues, también comparten experiencias y comparten dudas. Esto está siempre, todo el año, ¿no? Y ahí, pues, hay recetarios y toda esta información se queda grabada ya. Esto hago, después también, pues, todos los lunes o todas las semanas hago una carta, así como más íntima, que se llama Microdosis, es totalmente gratuito, te puedes suscribir, es a través de una plataforma que se llama Substack y son cartas así como íntimas tratando temas emocionales, ¿no? Y un poco espirituales, experiencias de vida, ¿no? que al compartir tu propia experiencia, pues, puedes como ayudar de alguna manera o guiar o inspirar a otras personas, ¿no? Que de eso se trata. Cada relación que tienes, de amistad, persona que conoces, su historia te puede impactar e inspirar. Entonces, pues, siempre tengo varias amigas que me dicen, Carla, es que tienes que escribir un libro de tu vida porque te pasan unas cosas. Bueno, aún no lo voy a escribir, estoy en otros proyectos, pero sí como que me animé a empezar a compartir experiencias, ¿no? Así, pues, abrirte más vulnerable y, pues, realmente estás respondiendo muy bien la gente, Abriéndose mucho, no tiene nada que ver con nutrición en tu plato, sino, pues, nutrición inspiracional, ¿no? Y se está creando una comunidad muy bonita allí. Pues, también, como decía al principio, estoy basándome mucho en la parte emocional, ¿no? Pues, empecemos a tratar todos estos temas, toda esta psicoterapia, ¿no? Esta parte de la gestión de emociones. Eso, y sí a nivel personal, pues, también y experiencias con personas próximas y algunos pacientes, pues, pues, el tema de los psicodélicos cada vez está agarrando más, más autoridad, ¿no? Están saliendo más estudios cada vez más desde Harvard, Stanford, y ya en medios públicos y críticos, ¿no? sobre el efecto beneficioso que a la toma de algunas plantas maestras o hongos, por ejemplo, de una forma controlada y guiada puede ayudarte a mejorar estados de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, pues, en eso también me estoy formando y, bueno, todo buscar soluciones, ¿no? y ayudas naturales, lo menos invasivas posible para entrar en ese estado de salud, pues, en armonía, ¿no? Encontrar nuestro bienestar. Pues, muchísimas gracias, Carla. Fue una, una práctica muy bonita y, pues, ¿dónde te pueden encontrar las personas? A ti, Cristina, un placer. Me encanta siempre poder compartir y, pues, eso, poner un granito de arena y capaz que, pues, no sé, alguna de las cosas que he dicho que hemos compartido pueda, no sé, pues, como abrir una lucecita o, ay, pues, mira, esta idea me gusta o a cualquier persona, ¿no? Como yo me inspiro con todo el mundo que me rodea. Entonces, me podéis encontrar en mi Instagram, es la red social que más activa tengo y con mi nombre, arroba Carla Zaplana, Carla con C, Zaplana con Z, después, pues, en Substack me encontraréis también con mi nombre, mis cartas personales íntimas se llaman microdosis, me podéis encontrar en mi podcast que se llama Orígenes en cualquier plataforma de, así, de autolibro y de podcast y mi página web es carlazaplana.com y ahí también encontraréis recetas, blogs, artículos de salud, etcétera, etcétera. Así. Pues, ando muy agradecida por tu tiempo, eres, de verdad, un ejemplo a seguir y pues, sé que estás teniendo un impacto positivo en México, así que espero poder colaborar contigo en el futuro y muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti. Un abrazo, bye bye. Chao. Un abrazo físico es ordenar tu alimentación y aprender a comer limpio. De hecho, es así como llamo yo mi filosofía, ¿no? De alimentación, comer limpio, porque es la base de todo, ¿no? Básicamente, es eliminar procesados de tu vida y ir a la raíz como en todo, ¿no? Como ir a la raíz de un sentimiento, de una emoción, ir a la raíz también de la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Buscar los alimentos más naturales posibles que procedan de la naturaleza. Tú no vas por el bosque, la selva o el campo y te encuentras una bolsa de papitas fritas, ¿no? Te encuentras moras, frambuesas, encuentras hongos, tetas, encuentras frutas, encuentras vegetales, incluso encuentras, pues, un conejo, un venado, una vaca, ¿no? Pero estos son seres vivos, ¿no? Naturales que encuentras en la naturaleza, ¿ok? Pues esto es lo que la naturaleza entendió como alimento para el ser humano. Listo, ¿no? Lo otro, lo que está fabricado en una fábrica, en una industria, ya tiene otro proceso que te desconecta de tu esencia, ¿vale? Y hay otros productos o ingredientes más refinados que pueden alterar tu sistema nervioso, tu sistema hormonal, como procesos con la insulina y también al agregarle productos o sustancias químicas como conservantes, colorantes, saborizantes, todo esto es toxicidad para nuestro cuerpo, ¿no? Y una vez más crea un desequilibrio en tu organismo y que no solamente va a nivel físico, sino también a nivel mental, ¿no? Es foggy mind, ¿no? Como esa más, pues una mente más nublada o no tanta concentración, cuanto más tóxico es tu cuerpo, más va acumulando todas estas sustancias, más letargo, más cansancio, menos concentración y todo es muy lógico esto que estamos hablando porque es lo que te separa de tu, lo que te separa de la naturaleza, pero lo que te separa de tu naturaleza porque el cuerpo no está preparado para recibir este tipo de ingredientes de compras.